¡Fuera! 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 Pues si chavales, primer día que vuelo mi dron acabado de comprar y me quedo sin Acabo de llegar a casa aún con el subidón en el cuerpo y os voy a explicar lo que me ha pasado para que nos pase a vosotros. Como ya sabéis el otro día hice un vídeo de mi primer día volando y tal, volé un dron de los pequeños, un toothpick de estos de Gerard y así que accedí a comprarme mi propio dron. Lo hice y con Gerard lo estuvimos preparando aquí tenéis algunas imágenes lo desmontamos lo montamos, me enseñó cómo iba y tal pero como estos días está lloviendo mucho no pude salir a pilotar entonces esta mañana salí a pilotar hice un par de minutos de vuelo tal y al aterrizar, que es muy duro el suelo pues pegó, pum, dio voltereta y se me se me rompieron un par de aspas aquí tenéis la foto de cómo quedó y como yo no tenía llave inglesa cosas de novato, tuve que volver a casa volví a casa, las desmonté las volví a montar, estuve comiendo y me dijeron, hey Gerard esta tarde vamos a volar drones, yo bueno va pues me apunto y empecé a volar, empecé a gastar una batería, la otra y cuando ya las había terminado, todo había ido bien, había volado primero en estabilizado había volado mi primer vuelo con mi primer dron en acro iba bastante bien y Neil al final me dice, no tranquilo yo te dejo una batería y vuelas con la mía, eso fue el principio del fin, ¿por qué? pues porque yo no sé por qué, conecté las gafas, conecté la batería, todo y digo grábame un poco, así tengo imágenes del primer día y tal, levanto el dron y hago y como veis aquí, se me empieza a poner la pantalla en gris señal, señal, pam, pam, sin señal y no veía nada, entonces es como veis aquí en el vídeo, cuando me saco las gafas y en ese momento, claro un dron normal, pues cuando dejas el mando se queda quieto, estos no, si dejas el mando se cae y se puede caer en medio el bosque, yo lo intentaba mantener a flote, digamos y al sacarme las gafas, lo veía súper lejos y empezaba a tocar los mandos y solo oía pero es que es un nervio y decía, Neil, Neil, es que pierdo el dron, pierdo el dron, es que no veo nada y lo miro y estaba así blanco y lo intento volver a casa, pero claro, cuando yo apretaba arriba para que se fuera arriba, en realidad estaba dando al gas y se iba lejos y al final lo veía cerca y digo, bueno, intento que se caiga al suelo y se oye no oí nada más digo, mierda he perdido mi dron, es que he perdido mi dron el primer día que lo vuelo, tres vuelos y pierdo mi dron, y no solo eso sino que no sé dónde ha caído, si ha roto algo si ha ido a la carretera le dije, vamos a buscar el dron inmediatamente, entonces, claro recogimos todo, súper deprisa de esto hace media hora, acabo de llegar a casa y os lo estoy contando recogemos todo, y además el sol se estaba poniendo y tenía como media hora de luz para encontrarlo, digo, es que no sé si lo voy a encontrar y Neil me dice, no, tú dalo por perdido y yo he perdido muchos drones, es que dalo por perdido, y si lo encuentras pues hacemos una cena esta noche, pero eso no lo vas a encontrar, entonces yo pensaba maneras de encontrarlo y no sabía, porque claro, con lo que corre un dron de estos en cuatro segundos se te va a 500 metros había casas, había un pueblo, hay bosque hay montañas, hay árboles, y el dron es así de pequeño con la maldita maldita casualidad de que cuando lo montamos con Gerard los que entendáis de esto el parche del buzzer que es lo que hace pepepepe cuando lo pierdes o cuando no lo encuentras se nos rompió al soldarlo por lo tanto tenía un dron que no tenía conexión porque estaba lejos que no tenía el buzzer no tenía el pitido de cuando lo pierdes y no tiene gps era imposible de encontrar y Neil me dice yo creo que lo he visto que lo tirabas tipo dirección para allá, digo bueno he dado una vuelta por el pueblo, he cogido el coche, voy para allá y empiezo a mirar, digo a ver es que eso Willy, en realidad eso lo que estás probando es imposible de encontrar, es imposible encontrar un dron en un espacio abierto sin saber dónde ha ido, sin que pides, sin nada pero bueno, vamos a probar entonces, Neil ha ido por aquí como veis en el coche lo que hemos hecho es, él llevaba el Mavic ha levantado el Mavic, ha empezado a volar me dice, yo creo que está en este campo y he dicho que me grabaran con el móvil y la única solución que tenía me dice, no no Arnau, tú enciende el mando y si coges recepción es que está por aquí cerca entonces, enchufé el mando y empecé a dar vueltas con el coche hasta que en un momento el mando hace pip, 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 y digo ¡buah! pita, 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 está pitando es el mando que está pitando voy a buscar un canal el mando ha pitado, mira, que pone Rx pone Rx, dice, pues no te muevas que entonces está por aquí, está por aquí digo, hostia, no puede ser la leche que estoy teniendo estábamos la carretera en medio y campos por todos lados y de repente, claro, digo tía, si el mando está pitando es que está cerca y además voy a buscar las gafas pues cogí las gafas, aprieto lo del canal, de buscar canal, y de vez en cuando se veía una imagen de mi dron, tío, una imagen de mi dron que se veía alguna planta, digo, está en el suelo pero no está en ninguna casa ni nada, está por algún sitio estamos buscando el dron que me ha perdido señal y se ha ido a la mierda yo pensaba que lo había perdido y de repente el mando ha pitado en ese momento no tenía tiempo de filmarlo todo y hacer un vlog porque era como todo imprevisto no había preparado nada yo me veía sin dron, estaba preocupado era el primer día, lo había estampado me he comprado dos drones esta semana pero he dicho, no dejes de grabar y me dice, hoy lo encontramos, es que lo encontramos ir moviéndome un rato con el mando hasta que perdía señal, cuando perdía señal era que estaba más lejos y cuando cogía un poquito mejor de señal él coge sus gafas porque me ha dicho, ponle el buzzer y digo, no, es que no tiene, se nos rompió digo, bueno, pues voy a coger mis gafas que son más buenas y a lo mejor tiene mejor imagen total, coge sus gafas, que son las Fatshark un modelo mucho más bueno y de repente pone en el canal y me dice, lo veo, lo veo, lo veo aquí davant si, si, esta foto por algunas hierbas se va a pitar en la cámara del drone vemos los ladrillos, creo, de la casa de enfrente venga, dale, va, ven para tu palema Donal y la mamá quería carretera hemos cruzado la carretera y dice, es que tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí y eso es lo que ha pasado entonces ahora estamos en ese lado de la carretera pero el mando aquí está pitando yo creo que tiene que estar por esta zona porque además por las gafas de Nil se ven unas hierbas y unos árboles como si fueran estos en mi pantalla no emite nada de señal pero el mando sí que está pitando así que el drone está más o menos cerca voy a ver joder, tío primer día, primer día del drone y ya me quedo sin drone, me cago en la puta y aquí hay un montón de perros y casas y como haya caído en una casa, verás tú primer día que lo vuelo lo veo, lo veo, lo veo en esto mira dios como me estoy poniendo mira mira señor drone y está entero no se ha roto ni una aspa, tío me cago en la puta guau, pues suerte suerte que no se ha estampado contra esta casa o contra esta otra en el campo gigante, tío yo no sabía ni cómo recuperarlo, tío guau y la leche, leche, leche del mundo de que estaba en mitad de un puto campo, tío como veis aquí está lleno de barro ha caído en medio del campo pero no se ha roto nada estoy flipando yo ya pensaba te acabas de comprar un drone, la has roto el primer día te quedas sin pues ya tengo vídeo para youtube mira como me he puesto perdido de barro tengo drone no está roto y vamos a volar más pero tengo que mirar esto porque fue levantarse empezar a volar corte de señal veía todo gris me he quitado las gafas y al quitarme las gafas y empezar a volar se iba con una mosca y al final ha hecho un golpe de gas y no le he oído más y mira, mira la de barro que hay por aquí todo, todo, todo lleno de barro vaya suerte colega total que de maldita en serio eh maldita 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 leche he podido encontrar un drone y con la aún más leche aún más suerte de que con todos los sitios que podía haber caído ha caído en mitad de un campo que después de cuatro días lloviendo era auténtico barro tan blando que al pegar no se ha roto ni una aspa aquí lo tenéis que está lleno de barro no se ha roto ni una aspa la batería del golpe no se ha desconectado yo que sé si por suerte por casualidad y eso ha permitido de que pudiéramos ver la imagen el drone al final estaba como a 600 o 700 metros de donde yo estaba volando este vídeo lo estoy publicando hoy es improvisado no lo tenía preparado pero he salido a volar y esto es lo que ha pasado es más que nada para decir que estoy viendo que este mundo no es como los drones normales aquí puedes perder señal te pueden pasar cosas imprevistas los drones son más peligrosos corren muchos los pierdes de vista todo el mundo con quien he hablado ha perdido o roto uno o dos o cuatro o cinco o diez drones son cosas que pasan yo lo tenía aceptado el dinero que había pagado antes de ayer lo veía ya quemado volado bueno fanáticos drone a salvo finalmente en el coche yo que estoy bloqueando con el iphone porque esto no estaba preparado me lleva un susto de muerte la verdad no solo por el drone porque lo acaba de comprar y era primer día y he perdido la señal y se me ha ido y era incontrolable y yo pensaba pero más que por perder el drone que eso se compra si acaba cayendo en la carretera o en alguna casa pensaba es que no 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 pero bueno todo salió bien como casi siempre así que nos vemos pronto en el canal de Unipox